En uso de la palabra, el diputado por la provincia de Santa Fe, Eduardo Tonioli. Gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar, celebrar que a diferencia del año pasado, parece que está primando la racionalidad y parece que al final de esta jornada vamos a poder contar con una media sanción, si no media, ninguna sorpresa de último momento, de nuestro presupuesto nacional. Sí tengo que decir que nos produce gran perpejidad que algunos diputados y diputados que hasta hace muy poco participaron de una gestión, fueron copartícipes de una gestión que recibió a la Argentina desendeudada y que la devolvió con una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 45.000 millones de dólares, que emitieron bonos a 100 años y que defaultearon deuda en pesos, pretendan darnos cátedra de manejo de los recursos públicos de una mirada o de un discurso totalmente atravesado por la soberbia. Mire, Presidente, yo a veces miro esa puerta, la que está bien ahí en el rincón, a la izquierda del hemiciclo, mirando desde donde está usted para acá, y pienso si esa no es la puerta del ropero de Narnia, no sé si usted vio, no me está mirando, pero bueno, si vio las crónicas de Narnia o si las leyó, pero a veces pienso que esa puerta es la del ropero de Narnia. No salen caballos alados ni leones, pero salen diputados y diputadas que se sientan en esas bancas y nos cuentan historias de un mundo maravilloso que es el mundo que transitó la Argentina hasta el 2019. Y nos vienen a contar eso en el hoy que pareciera ser, según esos mismos relatos, una especie de valle de lágrimas, si se me permite la figura bíblica. Y la verdad que ni los presupuestos de los últimos años, ni los ejecutados, como se dijo acá, que es la verdad de la milanesa, de los últimos años, dan cuenta de eso. Ni aquello fue Narnia, ni esto es un valle de lágrimas, a pesar de que reconocemos, y lo han hecho cada uno de mis compañeros y compañeras, las enormes dificultades que atraviesa la Argentina y que atraviesa una parte importante de nuestro pueblo. Y voy a dar un ejemplo, ya que una diputada propinante habló de Dietrich y de las bondades de su gestión, precisamente de lo poco que se condice ese discurso autocelebratorio de una gestión y denigratorio de la que le siguió de esta, en una política en particular. Se puede reproducir en varias, pero vamos a tomar esta, ya que la diputada propinante lo citó. Y vamos a hablar de algo muy sensible para quienes somos del interior del país y de los grandes centros urbanos del interior de nuestra patria, que es el Fondo Compensador de Subsidios para el Transporte Automotor. Me interesa resaltar la evolución de ese Fondo Compensador entre 2019 y 2023. En este gráfico, que en realidad lo que hice fue tomar el PDF del Ministerio de Transporte, que el Ministro Guerrera trajo a la Comisión de Presupuestos, pero le cambié lo propuesto para el 2023, porque cambió en el debate en comisión y ahora son 85.000 millones. Y si lo comparamos con el 2019, después de 4 años de reducción sistemática de los subsidios al interior del país, 75% le mocharon al interior del país durante esos años y camino a eliminarlos definitivamente, en el 2019 eran 6.000 millones. Hoy, para el 2023, se proponen 85.000 millones. 1.300% más, bastante más de dos veces la inflación acumulada de todo ese periodo, inclusive 2023, el estimado en este presupuesto. Este otro gráfico, bueno, le erré con el tamaño, muy chiquito, pero muestra la evolución de ese Fondo Compensador para el Interior del 2019 al 2023 en comparación con el del AMBA y una brecha que se fue abriendo todos estos años en favor, sobre todo en este presupuesto del interior del país. En base a ese reparto que muestra esa foto del presupuesto 2023, 45% de los recursos citados de estos recursos para el Interior, 55% para el AMBA, sumado a la creación del Consejo Federal para la Administración de los Recursos, entendemos que esto establece un firme acuerdo, un punto de partida para avanzar en lo que necesitamos, acá se ha dicho también, que es un sistema único que corrija las asimetrías históricas en el área, básicamente. Ahora, es un punto de partida que muestra claramente una tendencia que podemos alcanzar a través de una norma que no requiera de todas estas negociaciones de último minuto, presión, etcétera, sino que se establezca a través de una fórmula. Quizás posiblemente los números, por supuesto que van a tener también un grado de concentración en lo que es el AMBA, pero en base a un criterio objetivo. Entonces este es un ejemplo, podría dar mucha más, de cómo los campeones del ajuste, denuncian ajuste en un área, pero los números los desmienten. Y no es un tema menor, porque también, como se dijo acá, el transporte, la movilidad, son grandes árbitros, definen quienes quedan adentro o afuera de nuestros centros urbanos, quién puede acceder a derechos como la educación y la salud, y quién no, definen si promovemos el comercio, la industria de alguna región o le ponemos límite a su crecimiento. Y para terminar, señor Presidente, una reflexión final. Nosotros no negamos la realidad compleja que nos toca atravesar. Hoy escuché, de nuevo lo digo a mis compañeros y compañeras, hablar de restricciones, describir un contexto macroeconómico complejo, con falta de divisas, alta inflación, estrechez fiscal, describir los límites que nos plantea la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque lo central, al fin de cuentas, es que tenemos un enorme problema de endeudamiento que hemos heredado y que tenemos que administrar, pero también tengo que decir que este presupuesto demuestra que tenemos un gobierno que aún con todas esas restricciones y esos condicionamientos, sigue impulsando la obra pública porque es un movilizador de la actividad económica, no le suelta la mano a los que más lo necesitan, y sobre todo como lo hizo en la pandemia con los REPRO, con los ATP, cuando encabezó el más grande rescate a las pymes y a la actividad privada, el que se tenga memoria, sigue manteniendo... Diputado, redondé, por favor, 3 minutos lleva el exceso. Sigue manteniendo prendidas las máquinas y las chimeneas, porque apagarla sería darle un certificado de defunción a la Argentina como quisieron hacerlo, lo que nos llevaron a una brutal recesión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.